Marri, barrio lindo de mi vida, el recuerdo de tu esposa, a lo largo que te quiera más y más. Marri, barrio lindo de mi vida, cuando me he encontrado lejos, mucho, mucho te extrañaste con razón, porque en tus calles a vivir, la más hermosa flor, la mucha que inspiró esta doce canción. Marri, barrio lindo de mi vida, el recuerdo de tus cosas. Marri, barrio lindo de mi vida, cuando me he encontrado lejos, mucho, mucho te extrañaste con razón, porque en tus calles a vivir, la más hermosa flor, la mucha que inspiró esta doce canción. Marri, barrio lindo de mi vida, cuando me he encontrado lejos, mucho, 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 mucho.